La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Lilibet Chacón ganó las cuatro etapas de la Vuelta Femenina 2023 para coronarse campeona. La competencia cerró este domingo luego de tramitar tres etapas en Pérez Celedón. La venezolana demostró el nivel en cada kilómetro recorrido. Bastante duro, pero siempre la defensa. Yo pienso que desde que iniciamos hasta el final está lo mejor de nosotras. Bueno, la clave siempre es que nuestro equipo es una familia. Siempre luchamos con el líder para tener el mejor resultado en la carrera. La clasificación general culminó con Lilibet Chacón de primera con 9 horas 56.11, dueña de la camiseta amarilla. A 28 segundos en la segunda posición, Nadia Gontova. Tercera con 53 segundos de retraso, Marcela Prieto. Karen Villamizar fue cuarta a 1.56 y Kira Payer a 2.21. La clasificación sub-23 de esta Vuelta Femenina cerró con Anette Saavedra con 10 horas 51 segundos de primera. Segunda Valeria León, Heidi Flores tercera, Dixiana Quesada cuarta y Marisol García fue quinta. Felicitar a todas las muchachas que dieron todo. Igual agradecerle a ese gran staff que tuvimos para que este evento haya salido como salió el día de hoy, que para mí fue espectacular. Tras esta Vuelta Femenina, ahora queda la cuenta regresiva para la Vuelta Costa Rica masculina programada para diciembre.